Listo entonces a todos ustedes, compañeros estudiantes, egresados, profesores invitados y demás público general. Les damos los buenos días de parte de nuestra cuarta sesión de charlas. En la cual el día de hoy les vamos a presentar una tesis de este grado, concluida el semestre pasado. Ese día tuvimos nuestros compañeros Valeria Ramírez y Santiago Jiménez, que se titula Petrografía e Inclusión Incluidas en la Búsqueda de Esmeraldas. Ellos dos ya son personas próximas a recibir su título de geología. Y en nuestra segunda charla de hoy, que se titula Euclasa, un encanto azul para geólogos y coleccionistas, va a estar precedida por nuestro compañero Andrés González, quien además de ser geólogo egresado de la Universidad Nacional, actualmente es estudiante maestría y trabaja en el CDTEC. Entonces, pues no sé si ya le damos inicio a la charla, los compañeros panelistas nos pueden notar. Andrés, muchas gracias por la presentación. No sé si todos vean bien la presentación. ¿Me confirma? ¿Sí se ve bien la presentación? Sí. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy, Valeria Ramírez y a quien les habla, Santiago Jiménez, les presentaremos Petrografía e Inclusión Incluidas en la Búsqueda de las Esmeraldas. Bueno, esta presentación que les daremos el día de hoy se basa principalmente en nuestras tesis de grado y esas tesis fueron apoyadas por ciertos estamentos privados y no privados. Dentro de esos estamentos encontramos al CDTEC, al Laboratorio de Caracterización Litológica de la Universidad Nacional, al Laboratorio Microfluido Spectral de la Universidad Nacional, a la empresa Beta Sierra Alta, que es la que tiene actualmente el título minero de la mina Las Pavas, que fue donde se realizó nuestro estudio. Obviamente la Universidad Nacional, nuestra alma mater y el Semillero Estudiantil de la Esmeralda. Bueno, antes de empezar ya a tocar nuestro tema de investigación, pues tenemos que tener varios conceptos claros. Entre esos está la formación de cristales. Es bueno tener claro cómo se forman los cristales. Entonces acá podemos observar que los cristales de minerales se cristalizan poco a poco a través de un fluido. A medida que ellos van creciendo, van guardando o van encapsulando pequeñas burbujitas que se llaman inclusiones fluidas. Esas inclusiones fluidas, cuando se forman en el mismo momento en el que se cristalizan los minerales, se llaman inclusiones fluidas primarias. Esas inclusiones fluidas primarias conservan las características a las cuales se cristalizaron los minerales. En este caso guardan presión, la presión y la temperatura a la cual se cristalizaron estos minerales. Ya teniendo en claro eso, pues tenemos que entender de qué están compuestas esas inclusiones fluidas, que va a ser el objeto principal de nuestro estudio. En algunas ocasiones esas inclusiones fluidas tienen una parte gaseosa, acá la podemos observar de color negro. Algunos sólidos pueden ser minerales o pueden ser cristales del mismo mineral que los contiene. Entonces pueden ser cristales negativos o también cristales de sal. En este caso nosotros teníamos que en prácticamente todas las inclusiones fluidas teníamos un cristal de sal. Ya iremos entendiendo qué significa tener un cristal de sal. Otra forma que quiero recalcar, otra cosa que quiero recalcar, es que nosotros en la mayoría de los casos teníamos un doble anillo en la fase gaseosa de esa inclusión fluida. Ese doble anillo nos habla de la gran presión a la cual se encuentra confinada esa inclusión fluida. Entonces es bueno tenerlo en cuenta para los estudios. Bueno, ya teniendo esos conceptos claros, les voy a explicar rápidamente la metodología que usamos. Es un método científico básico. Nosotros en primera instancia realizamos una compilación bibliográfica reconociendo un problema y planteando una hipótesis inicial. Posteriormente adquirimos las muestras a través del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda, quienes nos entregaron 14 secciones delgadas pulidas, 11 de las cuales tenían testigos y un chip de esmeralda. Acompañado de esas muestras de esmeraldas, nos entregaron una secuencia paragenética preliminar realizada por los fioscientíficos del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda. ¿Qué hicimos nosotros con esas muestras? Bueno, las llevamos a análisis de laboratorio. ¿Por qué iniciamos? Iniciamos por una petrografía. Esa petrografía la utilizamos para complementar la secuencia paragenética, para irnos un poco más en detalle, y nosotros mismos entender cómo se fueron cristalizando los minerales a medida que fueron avanzando esos procesos. Y algunas imágenes de Metasystem. El Metasystem es como un microscopio con una cámara acoplada, en el cual toma fotografías como si uno viera la sección delgada a través del microscopio, pero la pasa en digital. Es decir, monta las imágenes petrográficas en digital y las deja trabajar. Gran parte de las imágenes que veremos a continuación son tomas a través del Metasystem. También utilizamos espectroscopía Raman, no solo en sólidos, sino también en las inclusiones fluidas, pero en los sólidos lo utilizamos cuando no era posible a través de la petrografía diferenciar ciertos minerales, como en el caso de los carbonatos, que es muy difícil a través de petrografía diferenciar entre calcita y dolomita, pues nosotros lo utilizamos ahí. También para definir muy bien, en el caso, por ejemplo, de la monacita, que ya la veremos más adelante, o en algunos tipos de micas. Esa espectroscopía Raman, ¿cómo se usa? Mi compañera más adelante les explicará como la base teórica de esa espectroscopía Raman. También se utilizó en las inclusiones fluidas para medir CO2, nitrógeno y gas carbónico. Posteriormente, con todos esos análisis, y bueno, acá falta la microtermometría que se realizó a la muestra de esmeraldas, con todos esos análisis de laboratorio y todos esos datos, realizamos un análisis estadístico, una discusión continua, pusimos a prueba nuestra hipótesis, corroboramos que sí estuviera bien, y pues tenemos como finalidad nuestras conclusiones que ya las veremos más adelante. Para entender, perdón, para entender un poco mejor dónde nos encontramos, dónde realizamos nuestro estudio, pues tenemos que entender dónde se encuentran las esmeraldas acá en Colombia. Colombia tiene tres cordilleras, las esmeraldas solo se encuentran hasta el momento en una de sus cordilleras, en la cordillera oriental colombiana, acá queda Bogotá para que se ubiquen un poco, distribuidas en dos zonas esmeraldíferas, una zona oriental y una zona occidental. Nuestro estudio se realizó en la zona esmeraldífera occidental, acá tenemos un acercamiento de esa zona esmeraldífera, con los principales municipios y minas. Esta es la mina en la cual nosotros realizamos el estudio. Entonces, si hacemos un acercamiento, esta es la mina Las Pava, este es el título minero que, como lo explicaba antes, está actualmente en manos de Beta Sierra Alta, de la empresa, y estos chinches de color amarillo son las muestras, la ubicación geográfica en superficie de las muestras tomadas. Esas muestras no fueron tomadas en superficie, es por eso que hago la aclaración de que es la ubicación en superficie, pero esas muestras fueron tomadas en un túnel en particular, en un túnel denominado pomponio-cromo. Esta es la secuencia paragenética a la cual nosotros llegamos, teniendo como base la secuencia paragenética preliminar. ¿Cómo construimos esa secuencia paragenética? Bueno, a medida que va cristalizando los minerales, se van teniendo mayor número de minerales. Entonces, ¿cuáles cristalizan primero? Nosotros denominamos la tapa pre-mineral. En la tapa pre-mineral es la roca como tal. Entonces, además de la materia orgánica, de los cristales tamaño lodo, porque es una lodolita, también tenemos minerales como la turmalina, la monacita y la pirita framboidal. ¿Qué significan estas líneas punteadas y estas líneas continuas? Las líneas punteadas es cuando el mineral no es tan común encontrar. Se puede encontrar, pero es muy raro encontrar. Entonces, tenemos que la turmalina no es tan común y la monacita tampoco. Cuando es una línea continua y relativamente muy gruesa, es porque la pirita, en este caso, es muy común encontrarlas. ¿Cómo encontramos la turmalina? Bueno, acá tenemos una sección delgada. Esta es una imagen del metasystem que les explicaba. Acá tenemos tres eventos de la secuencia paragenética. Acá nos vamos a fijar solo en la tapa pre-mineral, que es la roca. Acá es donde encontramos los minerales, que en este caso es la turmalina. Si hacemos un acercamiento, estos minerales de color café son turmalinas. Nosotros realizamos, a través de la espectroscopía Raman, determinamos que esta es la variedad gravita de la turmalina. ¿Cómo encontramos la monacita? Bueno, en este caso tenemos un acercamiento más o menos de esta zona, donde encontramos una monacita, la demarcamos con estas líneas de color amarillo. Y esa monacita no estaba reportada hasta la actualidad en el cinturón esmeraldífero. Entonces, es importante esta monacita. Ya lo veremos en las conclusiones, porque es un mineral datable. Entonces, es muy importante esta monacita. También podemos encontrar un mineral que sí ya es muy común encontrarlo en la tapa pre-mineral, que es la pirita. ¿Por qué pirita framboidal? Y es que la pirita, para formar un cristal, es como un agregado de pequeñas bolitas para formar un cristal. Esa textura, como la tenemos acá, se llama pirita framboidal. Nosotros determinamos que la pirita que se encuentra en la roca es así, pirita framboidal. Mientras que la pirita que se encuentra en la carbonatización, ya la veremos más adelante, ya son cristales muy bien, cristales completos, por decirlo de alguna forma. La siguiente etapa que tenemos es la albitización. Nosotros determinamos dos etapas de albitización, una albitización micro y una albitización macro. ¿Cómo sabemos que esta etapa es anterior a esta? Bueno, cuando tenemos esta etapa, nosotros podemos tener dentro de los cristales de la albita, pequeños cristales de turmalina o de pirita framboidal, bueno, de turmalina principalmente. Y también a través de relaciones de corte. Acá tenemos una imagen del metasypten. Esta es nuestra interpretación. Tenemos la etapa pre-mineral, que es la roca como tal, la lodolita negra. Tenemos una albita micro, una albita de tamaños muy pequeños. Y una albita macro, ya más central. Entonces, acá las tenemos. ¿Cómo supimos cuál era primero y cuál era después? Bueno, otra forma de saber es por relaciones de corte. Entonces, acá tenemos una sección delgada pulida también, en donde está primero la roca y después algunas pequeñas fracturas. A través de esas fracturas van subiendo el fluido que les explicaba anteriormente. Y a medida que va perdiendo presión y temperatura, pues cristalizan los minerales. Entonces, acá podemos observar que estas fracturas de color rosado fueron primero. ¿Por qué? Porque están siendo borradas por la segunda albitización. Entonces, a través de estas relaciones de corte podemos determinar la temporalidad de esos eventos. También tenemos acá la carbonatización. Más adelante verán esta misma muestra y nos centraremos en la carbonatización. Acá podemos observar la albita micro rodeando la roca y la albita macro. La tercera etapa que tenemos en nuestra secuencia paragenética es la carbonatización. Acá empieza a ser fundamental el uso de la espectroscopía Raman para diferenciar entre calcita, que es la primera etapa dominada por la calcita, la cristalización de calcita, y la segunda etapa dominada por la dolomita. Entonces, acá tenemos nuestro mineral de interés que es la esmeralda. La esmeralda se encuentra en paragénesis con ciertos minerales. Mientras que la calcita cristaliza antes, eso no quiere decir que cuando hay calcita no puede haber esmeralda, porque podemos ver que se sobrepone. Acá tenemos una muestra fundamental en la cual se realizaron, bueno, acá están las zonas en las cuales se pudieron determinar a través de la petrografía que habían inclusiones fluidas. Acá está la clasificación de las inclusiones fluidas, el mineral en cual se estudiaban esas inclusiones fluidas, si eran bifásicas, si eran trifásicas, si tenían deformación, si eran primarias, que es lo que nosotros estábamos buscando, eran inclusiones fluidas primarias que guarden las características a las cuales se cristalizó el mineral. Entonces, acá tenemos la zona 1. ¿Por qué no aparece la zona 4? Porque en la zona 4 no se pudo realizar la medición de las inclusiones fluidas, ya sea por la birefrigencia del mineral como tal, del carbonato, o porque eran muy pequeñas. Acá tenemos la zona 1, tenemos dos inclusiones fluidas. Entonces, acá observamos el cristal de sal, ya iremos entendiendo qué significa ese cristal de sal, la fase gaseosa, y acá tenemos el doble anillo característico que les venía mencionando. Tenemos la zona 2, también con otra inclusión fluida, y la zona 3. Entonces, Valeria. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces, acá tenemos otra de las muestras de la misma etapa, de la etapa de carbonatización. Podemos observar que en esta hay, se divide, digamos, en dos partes principales. La primera que son los minerales opacos que podemos observar. Estos minerales opacos son calcopirita y pirita principalmente. Y también tenemos algunos cristalinos que constituyen el 50% restante de la muestra, que gracias a la espectroscopía Ramanen se puede determinar que era un carbonato tipo dolomita. Y en dicho carbonato podemos hallar diferentes zonas, como lo podemos observar, zonas de inclusiones. Estas inclusiones eran trifásicas principalmente, es decir, encontramos un sólido. Dicho sólido era un cubo de alita, la burbuja, el gas, principalmente CO2, y pues la matriz, por decirlo así, que es el líquido. Siguiente. Acá podemos observar otra de las muestras. En esta muestra podemos observar tres de las etapas mineralizantes. La primera en donde tenemos la mayoría de la muestra, que es la roca caja, seguido de diferentes etapas mineralizantes de albita. La albita micron, que es la que interactúa entre la roca caja y la albita de mayor tamaño. Y podemos observar cómo cristaliza carbonato posterior a la cristalización de albita. Entonces, bueno, acá tenemos algunos acercamientos. Entonces, por colores podemos ver en gris la tapa premineral, en rosado la tapa de microalbita, en verde la tapa de la albita 2, la albita macro, y por último la carbonatización. En la imagen inferior podemos ver la interacción entre estos tres minerales, bueno, dos minerales principales y la roca caja. Y en la parte inferior derecha, las dos cristalizaciones de albita. Si podemos ver en esos bordes hay pequeños cristales de albita. Y otra de las características importantes de esta muestra es que hallamos micas. Esta mica se trata de muscovita, que también hace parte de la etapa de carbonatización. Bueno, también cabe recalcar que en esta etapa, en esta etapa de carbonatización, encontramos dos minerales predominantes, que es el cuarzo y los carbonatos. Estos también tenían un orden de cristalizar. Entonces, primero encontramos algunos cristales euedrales. Decimos euedrales, digamos, a los cristales que se les puede observar bien las facetas, sus lados, de gran tamaño. Posteriormente, observamos cuarzos y carbonatos también subhedrales, es decir, que preservaban algunos de los lados de los cristales y otros no. Y en menor tamaño y en la matriz, observamos algunos cristales de menor tamaño, que son anedrales, es decir, no tiene una forma preferencial que se pueda observar fácilmente. Y en cuanto a los relictos que podemos observar ahí, que alcanzaban, si bien, el centímetro de tamaño, que sufrieron de la omitización. Entonces, bueno, acá observamos cómo se dividió, pues en gris la etapa premineral, en azul la etapa de carbonatización y en rosado la etapa de albitización. En cuanto a los minerales, en cuanto al cuarzo, a los cristales euedrales, podemos observar que se encontraban sonados en dichas franjas de sonación, por decirlo así. Encontramos minerales de muscovita y rutilo. Otra de las características importantes es que la muscovita, dentro de la matriz, dentro de la formación de cristales, alcanzaba hasta los 2 milímetros. Esto es muy importante, porque para que se forme muscovita, nos indicaría que la temperatura en la cual se formó es mayor a los 300 grados centígrados. Continuamos con una muestra. En esta muestra predominaban los cuarzos. Estos cuarzos tenían características importantes. Podríamos observar que tenían una orientación preferencial. Si podemos observar, los cristales están alargados a una dirección. Y otra de las características es que la interacción entre los cuarzos no era puntual, sino era tipo zigzag o cremallera. Estas dos cosas, ¿qué nos indicarían? Nos indicarían que, en efecto, sufrieron algún tipo de deformación por presión, puede ser. En esta muestra habían varias fracturas. En estas fracturas estaban rellenadas de un mineral. Petrográficamente, se reconoce que se trata de una mica. Y al realizar las pruebas de espectroscopía, nos dimos cuenta que era de un tipo fushita. Esta es importante porque la fushita también es llamada como cromo muscovita. Y lo que le diferencia de la muscovita es que tiene el elemento del cromo. Y si bien recordamos que la esmeralda también tiene cromo en su estructura, lo que nos lleva a pensar que la fushita puede ser indicador de que podríamos encontrar esmeralda cerca o en interacción con esto. Bueno, entonces ya tenemos la etapa de carbonitización completa. Seguimos con la siguiente etapa que denominamos la etapa tardía, que si bien ya no está relacionada con la producción de esmeralda, se encuentran también tres minerales importantes que son varita, yeso y siderita. Entonces tenemos una muestra. En esta muestra predominan dos minerales. El primero, que es varita, que lo podemos observar ahí por sus tonos de interferencia de primer orden, esos grises, blancos. Tienen un hábito especial, que es el tipo de espada. No sé si lo pueden observar ahí. Finaliza como en punta. Este mineral es varita y las partes que se observan ahí como cafés es siderita. Esta siderita tenía una característica especial y era que su hábito es de tipo esqueletal. Es decir, si bien se preserva su forma, en el centro se encuentra corroído o disuelto. Y en menor medida pudimos observar minerales, algunos minerales, algunos cristales de albita y cuarzo. Entonces, en la imagen inferior podemos observar que en gris encontramos albita y estas albitas tenían inclusiones fluidas bifásicas. Es decir, el líquido y la burbujita gaseosa. A dichos, a dichas inclusiones es esperado a realizarles el estudio de inclusiones con esta espectroscopía, pero no se pudo hallar el espectro. Y también otro de los minerales que encontramos en menor tamaño, tenemos acá la muestra 122 en rojo en la parte inferior podemos observar la tapa tardía en esta placa o sección encontramos que la mayoría era azul, es decir, representando la tapa de carbonatización y en amarillo la tapa supergena de la que hablaré posteriormente. Bueno, en esta muestra también podemos observar este cristal de yeso eran de tamaños muy pequeños y casi no pues encontramos dicho mineral en las muestras. Y por último tenemos la de la tapa supergena si bien esta tapa no tiene que ver directamente con cristalización ya que es una muestra de alteración aguas meteóricas alteran la roca alteran la muestra principalmente calcopirita como lo tenemos en la imagen pues más grande indicada este era un cristal de calcopirita y dentro de la frase podemos observar de color azul covilina que es un sulfuro de cobre y bornita entonces en esta tapa encontramos cuatro minerales principalmente malaquita covilina goetita y bornita en cuanto a la espectroscopía Raman la espectroscopía Raman es un método que juega con los fotones por decirlo así entonces tenemos diferentes láseres de diferentes longitudes de onda podemos observar en la parte izquierda el rojo que es de unos 632 nanómetros de longitud de onda el verde que es de 532 y el azul que es de otra frecuencia el verde es en particular más importante porque fue el que utilizamos para este método que es de 532 nanómetros entonces lo que hace este láser es que puede tener diferentes comportamientos cuando interactúa con las láminas del mineral entonces el primero puede ser reflexión el segundo transmisión la otra opción es que lo absorba y por último e importante para este método es el de la dispersión cabe recalcar que o sea solo uno de cada 10 millones de fotones logra dispersarse que es la dispersión que la luz que ahí se encuentra en un color diferente debido a que esta luz cambia de frecuencia ¿por qué cambia de frecuencia? porque la interacción vibracional de las moléculas hizo que produjo que este cambiara de frecuencia y esto es lo que atrapa el espectrómetro entonces dicho método puede utilizarse ya sea para sólidos y para las inclusiones fluidas en cuanto a sólidos fue importante para nuestro estudio ya que hay algunos minerales que no se pueden clasificar petrográficamente en el caso por ejemplo de las micas en donde no se podía diferenciar entre muscovita y fuchita o en el caso ya sea de los carbonatos donde es casi imposible petrográficamente diferenciar entre calcita y dolomita y algunos minerales que por el tamaño no se pueden observar bien sus características ópticas entonces observamos abajo en la parte inferior tenemos un espectro de monasita en rojo que es el que se encuentra más arriba es el espectro obtenido por este método y ya el espectrómetro en sí tiene una base de datos que es y gracias a ese pudimos obtener que es monasita el espectro de la parte inferior es el espectro guardado en la base de datos se comparan dichos espectros y ya se llega a la conclusión de que era efectivamente monasita en el caso de las inclusiones fluidas lo que se hizo fue dispararle a la a la burbuja y mirar qué gases contenía entonces digamos estábamos apuntando a encontrar nitrógeno metano y CO2 si bien encontramos que el nitrógeno y el metano no arrojaba espectros confiables encontramos que habían picos considerables principalmente en cuarzo en cuarzo ya que en el carbonato era más complicado debido a que pues la birefringencia hacía que la obtención del espectro era sí más complicado entonces en este hay dos picos principales del CO2 el primero en una longitud de onda de 1285 y el segundo en 1388 esto puede variar más o menos tres aproximadamente pero y pues esta zona dentro de estos dos picos es lo que nominamos la zona de Fermi entonces bueno acá hay alguna de nuestras de las imágenes en 100x de las inclusiones fluidas encontradas en el chip de Esmeralda otorgado por el CDTEC entonces en especial estas inclusiones eran trifásicas y pues en cuanto a la microtermometría es un estudio es una técnica que observa los diferentes cambios de la inclusión en función de la temperatura entonces si observamos la imagen A de las inclusiones observamos que esto sería lo que observaríamos en temperatura ambiente de las inclusiones lo que hallamos de una vez que se hace después después se va a la temperatura a menos 100 grados que es la B y obtenemos la temperatura bueno a menos 100 y después vamos subiendo paulatinamente los grados aproximadamente 3 grados por minuto que fue lo que utilizamos nosotros en el C es a 56 grados que es la temperatura de homogenización del CO2 en esta se esperaba o sea uno espera hallar como como el doble anillo se vuelve un solo anillo pero si bien esto no se pudo digamos observar fácilmente pero si se puede sacar una temperatura importante que se puede observar en la D que es la de fusión del sólido con esta temperatura gracias al programa de microtermometría uno puede hallar las temperaturas a las cuales se produjo la esmeralda bueno entonces en cuanto a los resultados podemos observar que se sacaron las diferentes presiones a las cuales se confinaron los diferentes se produjeron los diferentes cristales en cuanto a las presiones que se hallan de esmeralda rondan entre las 32 y las 56 atmósferas y pues hay un dato que no recae pero ese fue el promedio que nosotros hallamos entre 32 y 56 y observamos las presiones de los diferentes minerales si bien variaban mucho encontramos que hay dos muestras de interés que es la 123 y la 124 en donde sus presiones en promedio eran de 38 atmósferas es decir eran de entre 32 y 44 atmósferas y en la parte derecha podemos observar la relación entre el porcentaje NACL acá hay algo de interés e importancia y es que si bien encontramos ese cristal de NACL esto ya nos indicaría que el porcentaje en peso de NACL del fluido es superior al 25% y el estudio arrojó que era cercano al 39 39,5% lo que tendría pues sentido con esto se se realizaba pues una gráfica en función también de la temperatura de fusión de dicho sólido que era alrededor de los 312 a 319 a 320 grados centígrados y en la parte inferior derecha observamos un cristal de monasita que como lo decía mi compañero es importante ya que se puede atar para ponerle un tope a las dataciones ya obtenidas y además este mineral se encontraba dentro de la bibliografía de la zona entonces bueno acá tenemos una de las de los resultados que obtuvimos en sí pues es la secuencia paragenética si bien ella pues el CETEC nos había dado una secuencia preliminar lo que se digamos finiquitó acá fue la aparición de dichos minerales digamos podemos observar que la elvitización y la etapa de carbonitización tienen algunas subetapas se pudo cuadrar mejor por decirlo así la ocurrencia de dichos minerales por ejemplo en cuanto a pirita en cuanto a parso en cuanto a los carbonatos podemos ver que sus líneas su ocurrencia es mucho mayor a otros como el yeso la turmalina y monacita que pues se encontraron difícilmente o eran como ciertas apariciones y podemos observar también que en la secuencia en la segunda subetapa por decirlo así de la carbonitización encontramos minerales que nos ayudarían como mineral indicador pues en relación con la esmeralda entonces tenemos lo que es la dolomita la fuchita que como yo le decía tiene cromo en su estructura el apatito que también es datable que es de importancia por eso y por último la calcopirita ya para hablar un poco más de lo que se encontró en cuanto a las muestras podemos observar en la parte derecha que encuentran dos muestras importantes es que la 123 y la 124 estas muestras son de importancia ya que al realizarles los estudios de espectroscopía y microtermometría se encontraron minerales importantes en relación con la esmeralda como lo son la fuchita dolomita y demás y no solo eso sino que también su temperatura en la cual se produjo se encontraba dentro del rango obtenido en la esmeralda al observar o sea teniendo las muestras y ya acercándonos al mapa y mirando en qué lugar se habían obtenido dichas muestras nos dimos cuenta que se trataba del frente de trabajo entonces esto es de gran importancia porque nos está diciendo que este método si es efectivo a la hora de realizar una prospección y ya las conclusiones en cuanto a una de las más importantes y en cuanto al modelo genético de la esmeralda es que encontramos micas de gran tamaño cerca de dos milímetros de longitud que se encuentran dentro de la etapa de carbonitaseación dicha apariencia de esta mica nos indicaría formaciones a altas temperaturas superiores a los 300 grados centígrados lo que nos estaría infiriendo que fueron afectadas por un evento metamórfico de bajo grado esto estaría corroborando lo planteado por Gianni en el 2019 diciendo que si bien las esmeraldas se encuentran en un depósito de origen sedimentario fueron afectadas por eventos tectonometamórficos bueno además de esa conclusión de metamorfismo de bajo grado tenemos que gracias a los estudios de microtermometría realizados en las esmeraldas en la esmeralda en particular de la mina la pava pues podemos determinar que la salinidad era cercana a los 39.5% en peso eso nos corrobora dos dos bueno un planteamiento realizado por Chelles en el 94 y confirmado por Jiménez en el 2017 sobre una reinyección salina en el cinturón esmeraldífero occidental porque es importante esa reinyección salina en ese cinturón esmeraldífero es que gracias a esa alta salinidad y esa alta bueno gracias a esa reinyección salina se pueden empezar a movilizar elementos químicos muy pesados como el cromo el berilio el vanadio que en última son los que van a cristalizar en las esmeraldas y es por esa razón que en la etapa de carbonatización podemos tener micas ricas en cromo en este caso bueno otra de las cosas y que ya habíamos hecho referencia es el rango de presión a la cual se encuentra a la cual se encuentra se produce la esmeralda que es de 32 a 58 atmósferas y que obtenidos y que los datos obtenidos en los minerales relacionados en las etapas en la etapa de paragénesis se logró determinar que la dolomita y el cuarzo presentas en la muestra 123 que si bien lo decíamos era una brecha de cuarzo con puchita y 124 que es la vena de lomita corresponden a una misma etapa genética por presentar presiones del orden de 38 atmósferas y que dichas muestras también se pueden relacionar con la prospección de esmeralda en sí bueno con referencia a las edades de los cinturones esmeraldíferos hay que recordar que el cinturón esmeraldífero oriental la edad está relativamente consolidada mientras que el cinturón esmeraldífero occidental la edad está todavía como en discusión hay varias edades entonces nosotros tenemos como ya lo dijimos anteriormente un mineral en la roca un mineral que se llama monacita en la muestra 136 el cual es datable ¿cómo se usaría ese mineral? ese mineral serviría como embudo para las dataciones ¿por qué? porque en el momento de datar la monacita podemos determinar qué edades se pueden descartar absolutamente ¿por qué? porque no pueden haber esmeraldas en una roca que todavía no se ha formado entonces ese sería primero un embudo de las dataciones que ya se realizaron o las que se realicen a futuro y más encima tenemos otro aspecto en cuanto a las edades y es que tenemos un mineral también datable un cristal de apatito y ese apatito está directamente relacionado con la formación de la esmeralda en nuestra secuencia paragenética entonces si se quiere llegar a determinar la de la cristalización de las esmeraldas de ese cinturón se propone realizar dataciones a este apatito y como última conclusión pues todos estos estudios se pueden llevar a otras minas porque pues acá corroboramos que sí se puede aplicar en la prospección de esmeraldas entonces acá está la bibliografía es una bibliografía muy extensa pero acá son como los principales artículos que utilizamos y muchísimas gracias no sé si tienen preguntas o martín entonces pues todas las personas que quieren preguntar o algún comentario o deciden con la bibliografía puede ser via chat y podremos asignar la palabra digamos pues también que aprovechar y no sé si podría hacer alguna pregunta a ambos panelistas con respecto a a lo de emplear los cristales de monacita como como mineral de embudo para hacer dataciones es decir que este mineral solamente se presenta en rocas que hayan formado esmeralda lo que le entendí lo que les entendí no lo que lo que me refería en cuanto a la dotación de la monacita es que al datar la monacita nos determina la edad absoluta de la roca acá la roca donde se encuentran las esmeraldas no necesariamente solo se encuentra en donde hay esmeraldas de hecho hay monacitas en otros sitios en otros sitios en Colombia pero pues ahorita el interés está en la esmeralda la monacita sería en ese caso diagenética sería la fuente primaria de las tierras raras que dan lugar después a la cristalización de minerales como la parecita que sí están en para genesis con esmeralda me hago entender y tal cual sí puede ser gracias y gracias para